ok ahora sí ahora ya vaya de un pey ahora sí le cedemos ahí su turno dale pero te viera te viera mejor de este lado porque aquí te ves un poco negro ahora sí mira chulo una persona conmigo viendo los vídeos anteriores cuando fuimos a entregar la ayuda de agua fría entonces me dijo de que vio los vídeos y desde ese día empezó él a ir ahorrando y ahorrando un poco porque él vio el vídeo donde solicitaban ayuda para la iglesia entonces me dijo que le hicieron la entrega de mil dólares yo estoy comenzando el liderazgo ahorita sí y como le digo cualquier cosa que sea que sea buena para la comunidad de eso me voy a rebuscar para que cosas buenas lleguen a la comunidad yo te echo la mano aquí para allá lo que llegue a donde mí pues si puedo compartirlo con vos pues con gusto y de igual manera le dieron canasta vamos a repartirla aquí le hago la entrega del dinero este es un amigo anónimo amigo de don pey también aportó para la canasta para la canasta incluso también para la ayuda que fuimos a la cantidad de quebracho entonces también allí este todo fueron 1300 1300 nos que le envió gracias también por ese apoyo que le dan a la comunidad religiosa porque también este Dios sabe y toca corazones de hecho uno hay que también encomendarse a Dios para que las cosas le lleguen también así que agradecerles porque también yo pasaré esto ahora en la tarde a las personas que son encargadas para que hayan lo que van a hacer allí para guarde bien a la cartera corra salga corriendo ya él me dijo que desde que vio el video empezó él a ya tenía en la mente eso de ir ahorrando entonces como se dio la oportunidad de venir a hacer esta ayuda acá me dijo hoy es el momento me dijo para enviar la ayuda que quiero enviar también para allá mejor para la iglesia aparte de lo que había mandado para la canasta entonces hoy es el momento me dijo y si se da la misión me dijo si hombre le dije yo y si no yo voy un día que aunque no aunque no sea y mira lo que pasó ay me vine a acordar por la frontera casi que no traía el dinero y me acuerdo que estaba el bolígrafo ahora y le llamé chistele le dije yo que fuera a la casa bolígrafo a ver el bolito pues si hay que disfrazarlo hay que disfrazarlo entonces le dije yo haceme el favor y ya le explique si hombre si hombre me dijo y me llamó que este tenía que entrar a la casa porque pues si ir a pedir dinero así no más sin que le avisara a nadie y yo estuve a llamar para la casa y nadie me contestó ni en la casa me quieren ya no me quieren contestar el teléfono claro no no entonces gracias ahí al amigo también de que este allí me dio la misión y gracias por la confianza también así de que ya está entregada misión cumplida y ellos van a ver de que manera lo invierten y tal vez lo que podría hacer para que el amigo vea que cuando ya tengan algo digamos específico hicimos esto le mando un video a pey y se lo puede enviar se lo puede enviar para que pues él vea si porque ellos lo que más le era conseguir una maquinaria para hacer el plan ya que no tienen nada está comenzadito ahí han comenzado con piocha pero ya ha cortado entonces con este dinero previamente sería para hacer rasear si entonces le podrían le podrían mandar un video de antes y uno de después cuando ya se pagara la maquina y el cambio y ya pues ya se dio un inicio para la obra así es bueno pues gracias a ustedes también por habernos echado la mano y así es que tengan una feliz navidad todos gracias también ustedes feliz navidad pero año yendo felicidad muchas gracias 216 se me bloqueó el teléfono vamos 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 entonces ahora a donde vamos a ayudarle a los bichos ahhh ahhh si falta pero y como se cayó si 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 ah si ahorita ahorita ah ah se puede ehh si esta parte si y ese que es el hueso o que se le salio maquina pero como no le pusieron yeso o algo es que no le pusieron yeso o algo ya me estoy desfallando espere me agarre me voy a sentar me voy a sentar me voy a sentar me voy a sentar y chagamente la rama se quebró y se cayó hijo pero 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 la hicieron cirugía una vez este allá en el club la tuve ajá me hicieron operar me la operaron me pusieron platina ya la lleve a la primera cita el 6 de noviembre entonces le pusieron platina ajá pero esto que le viene asaltado me dijeron que es la platina pero pero no la pusieron bien o que pasó bien pero dicen que como ella va haciendo movimientos y que se le va va que andaba caminando vaya por eso mismo eh no es que me dijeron que tiene que hacer movimiento porque si no le va a pagar la calle a fiesta pero tiene que hacer movimiento es un movimiento este leve tranquilo no al correr no caminando y ella corrió quizá es raro que le haya salido no corrige así vaya pero no le lleva otra cita para ver si le van a volver a el 26 de mayo y mire ya le hizo hasta el 26 de mayo a los 3 meses me lo dejaron a los 3 meses me lo dejaron y ya le hizo radiografía para ver si es en la platina ya mucho tiempo estamos hablando de 4 meses se me cayó hasta donde lo dejaron dicen hasta marzo mayo se me cayó mayo yo me ingresaba 8 días huela y ahí me dejaron la cita para el 3 de noviembre que ya la lleve al mismo junio y para allí mismo me dejaron la cita hoy para el 26 de mayo tanto tiempo tanto tiempo tanto tiempo ¿cuántos años te hará niños? 10 años 10 años 10 años ¿y ahorita usted qué? porque ahorita venía caminando yo no sabía yo no sabía pero bueno lo bueno que vino para el sol para la sombra porque allá caminando no hombre no camina normal camina después o sea mira pero no te duele con la caminada bien te duele le van si y vos queriendo la poner a caminar ahorita no pero eso cuando vaya es que yo siento que se rechama nada de la de ellos o fue eso o ella se hizo un movimiento muy brusco sí antes de tiempo porque eso suele suceder que a veces uno ni ni no anda planeando pero se le va al pie así por así y ya se viene la el golpe la quebradura digamos de dieta tres meses los tres meses pero eso no no asegura que se sane por completo pues sino que sí pero me dijo que el movimiento que ya hace pero le vamos a dejar así que me dijo que le va a hacer mayo pues chica pero buscaba entonces que ella hacía movimiento no le dejaron bien el platino porque a mí no se me ha salido y yo andaba haciendo movimiento es que depende eso lleva un proceso acuerdate que la cuya fue en una parte recta y lo de ella ha sido había quedado bien después se le ha salido el inconsciente si si ella le había quedado bien 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 y 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 lo mejor hubiera sido que desde que se le salió llevarla porque ella no es normal pero pues si la situación era y 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 le volvieron a pegar la nariz y a ella lo mismo de que vaya ya tiene molesto y ahora en cinco meses ya está realmente sanado a la manera como sanan los huesos y le van a volver a romper para volver a poner nuevo la patina pero usted no se decepciona verdad no está contenta con la vida vaya le vamos a ayudar entonces económicamente tenga 1 2 4 5 7 8 cuando vaya 9 9 no está bien no pero cuánto es eso fue 200 ay que bruta bruta mexicana 14 y 15 cuánto es 15 cuánto es 15 300 dólares que no eran 250 trate de llevarla donde un especialista tal vez donde un huesólogo como llaman ortopeda quiropráctica ortopeda ah está la muchacha la de carasuz no pero es que ella es quiropráctica ajá pues no va pero podría después para llevarla pero no es la redografía primero y todo tendría que hacerle una redografía por parte aparte y llevarla donde un huesólogo como ortopeda y el que pues sí que le diga algo verdad por lo menos para tener más información porque en el DUN es mucho tiempo demasiado tiempo y si no pues ahí lo que usted estima es conveniente para ella